Bueno, este lunes 13 de diciembre a las 6 de la tarde se cierra el plazo para la inscripción de candidatos al próximo congreso, el cual se elegirá el domingo 13 de marzo del 2022. Y como cada cuatro años, pues hay algunos aspirantes todavía que están en los últimos momentos de papeleos, de documentos, de todo eso final antes de que se cierre este plazo. Tres novedades básicamente para las últimas horas. La primera, la inscripción de quien será la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático, el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, quien al parecer cumpliría este requisito en compañía del aspirante presidencial del uribismo, el exministro Óscar Iván Zuluaga. Segunda novedad, la inscripción de la lista al Senado de la Coalición de la Esperanza, un grupo de partidos y de movimientos políticos que está buscando la presidencia en el 2022. Esa lista la va a encabezar el exjefe del equipo negociador, Humberto de la Calle Lombana. Y tercera novedad, la inscripción de la lista del Pacto Histórico, la convergencia que está apoyando al precandidato presidencial Gustavo Petro y en donde hasta hace unas horas se definió que el número uno de la lista al Senado será el senador petrista y muy cercano a Gustavo Petro, Gustavo Bolívar. Esta lista será cerrada y habrá una gran participación de mujeres según lo anunciado. Así que después de las seis de la tarde se podrá analizar quiénes son los precandidatos que quedarán entre estos dos mil o tres mil más o menos aspirantes al Senado que se espera que haya para el 2022.